El pasado 19 de julio, la mexicana Tania Silva Díaz, de 21 años de edad originaria de Acámbaro, Guanajuato, fue detenida en Austin, Texas, en Estados Unidos por agredir a un oficial de policía. Ella actualmente está en una cárcel de Austin, Texas, porque agredió a una persona en un ataque de esquizofrenia que ella padeció. Se le diagnosticó hace tres años y a raíz de eso cada año le recae el problema, dijo Mario Silva, padre de Tania. Ese día, Tania se encontraba en clases en la Universidad Comunitaria de Austin, donde estudia veterinaria, cuando sufrió una crisis. El personal de la universidad solicitó apoyo para llevarla a un hospital y cuando llegaron los oficiales de la policía local, pensaron que la joven se resistía e intentaron detenerla. En el forcejeo Tania rasguñó a uno de los agentes. Así le responden los dreamers a Donald Trump, como siempre había sido a las autoridades de Austin, para que la recogieran y la llevaran al hospital, pero esta vez no sucedió así, esta vez se la llevaron a la cárcel. Inmediatamente de ahí pasó por medio Saiz, no está siendo atendida médicamente, indicó Mario Silva, padre de Tania. Tania llegó a vivir a Texas desde pequeña con su madre y es una de los miles de dreamers que podrían ser deportados por el gobierno de Estados Unidos. Gobierno de Trump pone fin al DACA, que protege a dreamers. Asociaciones de Derechos Humanos en Guanajuato solicitaron su liberación inmediata, ante la amenaza de que será entregada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Ella ya trae abogados, es lo que nos comentó que están llevando su caso, entonces lo que ella va a necesitar es en algún momento, esta entrevista para ver de qué manera el gobierno del estado puede apoyar con cartas, con documentos, con testimonio, dijo Susana Guerra, director de Atención al Migrante Guanajuatense. Para que mi niña salga adelante con su tratamiento y sobre todo que salga de la cárcel, le den su tratamiento y al mismo tiempo ella logre su objetivo, su sueño ser una gran veterinaria, señaló Mario Silva, padre de Tania. Sus familiares esperan que Tania sea liberada en breve para que pueda continuar su tratamiento médico, con información de Edgar Tamayo JLR.